Quiero destacar que Morelos se convierte en un lugar ideal para que las empresas de tecnología inviertan, se expandan y finalmente se queden aquí a largo plazo. Hemos trabajado en equipo junto con nuestro socio comercial estratégico China para que ambas economías se vean beneficiadas por un negocio bilateral que se traduzca en crecimiento y desarrollo positivo.